No sabes la angustia que tengo por haber sido tan lanzada, de verdad, es que lo siento mucho. No, si ahora lo que me preocupa es haberle perdido como amigo para siempre. No, 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 si Fabián sabe lo que tiene delante de los ojos, no le perderás como amigo. ¿Al revés? ¿Quién te dice que con el tiempo no pasáis de amigos a algo más? ¿A que sí, justo? No, no, ahí no me meto. Cada vez que doy un consejo sentimental o no me hacéis caso o meto la pata. Bueno, tú dale tiempo al tiempo, que es la mejor cura en estos casos. Pero es que se me hace muy difícil trabajar con él. Parece que no soporta estar conmigo. ¿Tú quieres que te cuente lo que me pasó a mí? A ver si te sirve de ayuda. Por favor, no aburras ahora a la chica, Benigna. Bueno, hija, yo nunca te lo he contado, pero antes de enamorarme de Benito, estuve enamorada de Camilo, su hermano. Joven, Inna, su vida es como una novela rosa. Más como una película de Hitchcock, llena de sorpresas. El caso es que, gracias a que yo me enamorara de Camilo, conocí a Benito, que era un topo que se había pasado más de 30 años entre cuatro paredes. Madre de Dios, enamorada de dos hermanos. Sí. Benito y yo nos enamoramos locamente. Y todo eso, mientras Camilo luchaba por su vida en la cama de un hospital, porque es que resulta que le dio un ataque. Eso más que una novela rosa, parece un serial de la radio. Bueno, excuso decirte que cuando Camilo volvió del coma y se encontró con que yo no le correspondía, pues la situación fue muy difícil. ¿Y qué pasó? Pues pasó que el tiempo obró su magia, Virginia, y que poco a poco la tensión que había entre nosotros fue desapareciendo hasta que nos convertimos en buenos amigos. En los mejores. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y eso mismo os va a pasar a Fabián y a ti. Ya lo verás. Que no, que a mí no me va a pasar eso, Benito. Onda, ¿por qué estás tan segura? Pues para empezar, porque nosotros no somos como usted y don Camilo. Fabián no quiere estar conmigo, lo ha dejado muy claro. Y para seguir, como no seamos amigos por carta... ¿Cómo que por carta? ¿A qué te refieres? Que me voy a las clarisas. Ya sé que soy muy pesada con ese tema, pero ahora no intenten detenerme, porque está decidido.